Hola amigos de E!, yo soy Karla Medina y me encuentro en la red carpet de la rap party de Enemigo Intimo. El día de ayer terminó el rodaje y yo me muero de ganas de platicar con los protagonistas. Acompáñenme. ¿Cómo te sientes de estar celebrando, cerrando este año con esta gran noticia? Termino el día de hoy pensando en que todos los días di mi máximo, en que todos los días me seguí comprometiendo con mi profesión, respetando mi profesión, respetando mis compañeros. Ya lo demás ya no puedo controlarlo, cómo quede, cómo responda la gente ante el proyecto, ya no puedo hacer más. Entonces se lo entrego al público con todo mi cariño, esperando que lo disfruten tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Y uno terminar diciendo si yo di lo máximo es que ya es un éxito dentro de mí. Esto no se puede plasmar en la pantalla si no tienen un buen cast, un cast con el cual se lleven bastante bien y yo sé que tú y Fer Castillo son grandes amigas desde hace tiempo. Sí, 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 fue una belleza. Yo le agarré la mano y ella a mí y no nos soltamos. Desde que me estaban rapando, que sufrí enormemente la rapada, Fer me agarraba mucho de la mano. Yo me acuerdo mucho de ese momento porque me dijo confía porque de verdad que va a ser un gran personaje y así fue. Impactante, ¿no? Esta nueva temporada. Pues mira, impactante sobre todo porque fue un trabajo el doble de difícil que la primera temporada. ¿Por qué? Porque tenemos mayores, el público tiene mayores expectativas. Con la primera temporada la gente estaba recibiendo un proyecto nuevo. Ahora están muy empapados de los personajes, saben quiénes son los personajes y se quedaron pendientes muchas cosas en la primera temporada que bueno, vamos a tratar de resolver algunas en esta segunda temporada. ¿Cómo fue para ti integrarte a esta gran familia en esta segunda temporada? La verdad estoy muy emocionada y muy contenta porque creo que me da la oportunidad de hacer algo diferente a lo que había hecho y sobre todo que, bueno, Vete, no, yo que soy un personaje fuerte y vivía con este miedo que es muy común, ¿no? Que te dicen ¡Ay, te vas a quedar el personaje toda tu vida! Y cuando llegué a Enemigo Íntimo creo que tuve esa oportunidad de explorar cosas diferentes, de explorar un género diferente. Esto es drama, esto es una serie de acción, de balazos, de cosas que yo no había podido vivir y la verdad es que lo disfruté brutalmente. Y ahora sí, llegó el momento de la fiesta. Me despido por ahora, yo soy Carla Medina, nos vemos hasta la próxima Alfombra Roja y no se pierdan Enemigo Íntimo el próximo año. ¡Gracias!